Hola, muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. No soy cacho, pero están llamadas. Hola, loco. Qué tonto es. Qué bueno, chavales. No importa. Y está Rupache de Returns. Hola. Hasta las 3 de la mañana. Y Skullcandy. No importa. Skullcandy, pues, es hip hop. El que tiene la paga. Está en la mierda, sí. Le dan un sobresuelto. Y bueno, vamos a abrir los sobres de 35.000 y de 50.000. ¿Qué me va a tocar? ¿Qué me va a tocar, locos? Di María. Dios te oiga. Yo creo que Iniesta. Pero ya lo he comprado, tío. Da igual. Iniesta, da igual. Iniesta. Venga, vamos allá. Son azulitas. Qué cosita. Estamos en Xbox. Xbox One. Ojo, first pack. Primero de 35. Sí, sí, porque uno está en 5. Vamos. Me preparo, ¿eh? Me preparo. Y... ¡Ay, Walker! Texas Ranger, tío. Hostia, el Hernández este corre, ¿no? Por lo menos. Sí, pero. Este paltoval. Paltoval. Venga, paltoval. Paltoval, loco. Ojo, Walker, Cheeks, Rangers. Vamos allá. Se oyen por ahí voces Inasen. Ya está. No sabemos qué es. Ahí el Rup haiteándonos. Otro sobre. Otro sobre. ¡Vamos! ¡Totty! ¡Totty, Totty! ¿Eh? ¿Y hay repetidos? ¡Ojo! William... Ah, era droga. Me pensaba que era Ramírez. William, que me ha salido unas 500 veces. ¿Auriel? Bueno, al menos se vende. ¡Totty! ¡Totty, Totty! No, 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 me ha salido todo, ¿no? ¡Totty, que me ha salido tres veces ya! ¡Totty! ¡Totty y un if in a pack! ¡Totty y if! Ahora, a ver, venga, vamos. Ahora el siguiente ya es un Toti. Es un Di María, Toti. Un Di María. ¡Uy, ni esta, va! O los dos en el mismo sobre. ¡Ey! ¡Ay! ¡Mandanda! ¡Mandanda! ¡Ramo! ¡Ojo, eh! Kouwakou. Mira qué guapo. Kouwakou. ¿Dónde juega este? Link 2. ¡Ay, qué cojón, Link 2! ¡Ojo, mil monedas! En el momento, poca suerte. Tenemos el casco. Casco verdes. De 50.000 te tienes que girar, ¿eh? Me importa. Me giro en este también. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Vamos! No. ¡Qué falso, tío! ¡Madre mía! Molins de rey. Un pueblo que hay aquí al lado. ¡Con tus muertos! ¿Eso es lo mejor que ha salido? A ver, nos lo he repetido. No me giro, tío. Ya más en estos. En el de 50.000. En estos no. No, y en el de 50.000 tampoco. Entonces no te has girado. Es que yo te doy toda la suerte. Sí, yo me he fijado. Era Mildonlet. Lo que pasa es que como ha tocado SIDA... ¡Que no te has girado, tú! Ah. ¡Ojo, ojo! ¡Ay, Godín, que tenía que estar... Totti. Godín tenía que estar ahí, azul. ¡Hostias! Da igual, pero hoy no hubiera salido. ¡Que te jodan! Bueno, pues ya no hay de esos. Vamos a por los de 50.000 movimientos locales. Sí, pero abro uno de plata. ¿Qué? Es verdad, como yo. Yo he abierto uno de plata. Es verdad. ¿Has hecho el método chalo? Sí, sí Antes de abrirlo de 50 He abierto uno de plata Método Chalo Método Chalo Ojo, eh Oh, mi onda Y no sale uno de bronce Esto es más pepino, eh Si te sale uno de bronce Con el método Chalo Es la hostia, eh Sí, se multiplica por dos Ya te quita loca Le está apagando la luz la loca Estamos aquí con los efectos especiales Tiene como Como retraso Pero sin el cómodo Ahora, ahora gírate Ahora gírate Sí, sí, gírate, gírate Va, 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 se viene A ver, vamos ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ture! Ven aquí, Ture Mi Ture personal Mirad la cara, eh Mirad a Ture Y mirad a Ture Mira Ture 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 ahí allá Claro Ture Es que es Ture Venga, Pac Insane, eh Ya tienes amortizado los dos sobres Sí, sí, no Y tengo otro Ture En el mazo de cambio Si es lo Lo Insane Que me salió ayer Qué buena Ojo, a Ture Ya, ya Bien, me alegro, Pungu Vamos ¿Te ha ido bien? Yo me daría la vuelta otra vez Yo creo que sí Venga, vamos Se viene El sobre es azul Y se pasa azul la carta Mira, mira, mira ¡Vamos! ¡Qué tío! ¡Uuuu! ¡Vamos! Y company, loco Ya ves ¡Uy, qué sobrazo, loco! ¡Qué sobrazo! Company y Riverina ¡Oh, my God! ¡Holy shit! ¡Vamos! ¡Riverina Park! ¡Qué sobres, tío! ¡Ojo, eh! ¿Me la he sacado aquí? ¿Me la saco? No, hombre Así me gusta abrir sobres Aprende, Rup Y tengo otro company Que me salió ayer también Repetida Recogemos las monedas Bueno, chicos Ya sabéis Si queréis que os salgan Estos sobres Que tenéis que hacer Pues comprar en IGSKY.COM Con el código PUMU 5% de descuento Si os registréis más descuento Y bueno, chicos Nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya gustado Este pedazo de pack opening Gracias a Cacho, a Rup Y a Skull ¿Os queréis despedir? Sí, venga Hasta luego, chavales Dar like Y bueno, chicos Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! 50.000 likes ¡Adiós!